muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos de estelar blade y el día de hoy pues bueno vamos a básicamente continuar como pueden ver ya he cambiado un poquito a los personajes le he cambiado su traje pues es el único que nos han dado ahorita vamos a ver si logramos darán la otra habilidad vale perfecto en realidad encantamiento beta vale parece bien nos ha gastado dos ya casi tenemos todos los ataques vale golpe pero no tenemos aquí habrá que ver vale y otra cosa vamos a estar cuando falta de acá otro plano te rompe escudo nada venga vamos a ver si podemos mejorar algo todavía vale tenemos 2 1 y 1 al ruedo chico y viene batalla grande vale cuidado entonces creo que aquí algo va a pasar por bueno de la grande tal veamos que hay aquí espera oigo oigo algo arriba arriba mira oh urbano casi me agarras cabrón digas mr panda dice qué bonito juego me estás matando muy feo ahora hijo de puta vale ese ataque es muy complicado vale eso lo puedo esquivar no tengo ningún problema ese tengo que tener cuidado uno, dos, tres, eso no lo puedo esquivar yo lo puedo matar pero creo que va a ser hasta la segunda vez 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 me mata por esquivarte tanto igual no tenía las cuatro curaciones mr panda u dice te reventó sí, sí, pero fue porque no tenía más curación no podía entrarle a pelear bien bien Buen ataque, weón. Cuidado. Eso sí hay que tener cuidado. Ven acá. Me parece que no tengo modo como acercarme. Uno, dos, tres. Uno. Vale, echaste el drag. MR Panda U. Dice. Es enorme y grotesco, pero tiene una agilidad que no parece. Vale. Podría acercarme, pero no lo voy a hacer. Mira, todavía me ha faltado. Buena. Cuidado. Mierda, cuidado. Cuidado. Mierda, debe estar diciendo una habilidad, ¿no? Lonely Exhibit. Bienvenido al árbol de Dios. Cuidado. Tengo que esquivarlo, pero no puedo. Venga. Tengo que esquivarlo, pero no puedo. Me mata, cabrón. Yo creo. Tengo que esquivarlo. Mierda, no logro esquivar eso Mierda Te quita, quita Ah, Dios No tiene problemas Mierda, me rompió la Vente Mierda Cabeza Es que le sacó algo Pero no Es que le sacó algo No puede ser No puedo creerlo Este es el nativa alfa Puedes darte cuenta por el núcleo ¿Un núcleo alfa? Pero no es el que busca Si ella Hay algo que debería saber La verdad es que... Ok Ah, la chavita Pero qué Una sobreviviente del escuadrón aéreo Tú eres la que envió la señal de auxilio Verdad no es Sí, fui yo Eres parte del escuadrón aéreo 7, ¿no? Sí ¿Y tú? También Déjenme presentarme Soy ingeniera de apoyo del escuadrón aéreo 5 Lily Artemis II Pero si quieren pueden llamarme Lily Solo para recapitular ¿Estuviste dos años esperando en ese escondite que otro escuadrón llegara? Y después llegamos nosotros Sí Les agradezco mucho que me salvaran Ay, cómo sobrevivió dos años He esperado muchísimo tiempo a que llegara el próximo escuadrón No saben lo sola que he estado Tuviste mucha suerte de que te encontráramos cuando lo hicimos Eve Eres de la fuerza de asalto del escuadrón aéreo, ¿no? Sí O sea, que puedo ser tu ingeniera de apoyo Aunque... Primero necesitaré el equipamiento adecuado ¿Equipamiento? Mmm... Bueno... Antes hay algo que quería decir ¿Qué cosa? Bueno, verán... Existe una ciudad en la que viven otros sobrevivientes como yo ¿Qué? ¿En serio? Se llama Sion Lo que queda de la humanidad Si vamos ahí, quizás alguien pueda ayudarnos Ahí tengo un refugio con equipamiento que te encantaría Entonces, ¡vamos! ¡Rápido! Pero antes, quiero preguntarles algo En este momento, Sion resiste bajo la guía de Orkal, nuestro líder espiritual Es... complicado Eve Imagino que completar tu misión no es fácil después de perder a tus camaradas Por favor, te lo pido Ayúdame a salvar Sion Y te prometo que Orkal y yo haremos todo lo que podamos para ayudarte en tu misión Se trata de unir fuerzas y ayudarnos mutuamente, tal como hicimos antes ¿Qué dices? Está bien Gracias al trabajo en equipo, conseguí el núcleo alfa Quizá podamos conseguir más información en la ciudad, Eve Piénsalo Sí, creo que no hay razón para decir que no Sin embargo, quiero tomar la decisión después de escuchar la historia de la boca de ese tal Orkal Eso no será un problema Ok, me parece una excelente idea Bueno, supongo que está decidido Está bien, vamos a Sion ¡Sí! Me encanta la cancioncita tan, no sé, descuadrada del juego No sé, es tan dulce y el juego es tan creepy vos ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es enorme! Me sorprende ver una ciudad en un lugar como este En su mejor momento era el lugar de más de 100.000 personas Obviamente, ahora hay menos Ese lugar que ven allá es mi refugio El motor auxiliar está averiado, el aterrizaje va a ser turbulento Sujétense ¡Wow! Toda una ciudad debajo del páramo Es increíble Aún en la época más oscura, el instinto de supervivencia de los humanos prevalece Bueno, ¿a dónde vamos? Nunca hay descanso Típico de EVE Típico de EVE Orcal está en la cámara de presencia Síganme Es una ciudad muy profunda y alta sígica Para explorar Lo rechazo no me asimilio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los muros no parecen estar tan reforzados como deberían. ¡Suscríbete al canal! Bueno, tampoco es que sea la ciudad más... No puedo crecer la ciudad menos atacada del mundo, hermano. ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué es este lugar? Me pregunto cómo reaccionaría la colonia si se enterara de esto. Seguramente iniciarían un protocolo para rescatar a todos. Sería un proyecto enorme. Pero la única forma de contactar a la colonia es completar la misión. Espero que ese día llegue pronto. Adam, ¿por qué las calles están tan vacías? Todos se esconden de nosotros. Tenemos un problema. ¿Un problema? Lo entenderás. En la cámara de presencia. ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Viva! 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 ¡Eh! no me lo puedo equipar ahorita me deja ponerlo hola rael tanto tiempo trajiste visitas y muy importantes podrías abrir la puerta adelante orcal te espera nos vemos rael también la chiquita su espadita de mi compa la hermana mucha suerte dame esa ropa loca aquí es donde se guardan los recuerdos cámara que observadora así es en la cámara de presencia se almacenan los recuerdos los recuerdos de quienes no pudieron regresar a la madre esfera por aquí encargado veo que tenemos visitas bienvenidos permítanme presentarles él es el profeta de sion orcal soy y del escuadrón aéreo yo soy lily mucho gusto adam me ha hablado de ustedes derrotaste a una activa alfa podrías mostrarme lo que conseguiste ah es un núcleo alfa un momento por favor tu objetivo es liberar al mundo del naitiba supremo el líder de todos los naitibs bueno supongo que quieres usar el núcleo alfa como una llave para abrir un camino hacia el nido es así como lo supiste lamentablemente se necesita más que el núcleo alfa para abrir el nido que? no puede ser entonces no hay otra forma de llegar al nido? si fusionas cuatro núcleos alfa puedes crear algo llamado núcleo maestro solo con el núcleo maestro podrás llegar a los rincones más profundos del nido como? como sabes todo esto? es gracias a mi vinculador personal con el complejo de la superficie m.r panda u dice y lo que cuesta conseguir uno solo necesito la cantidad suficiente de energía eso significa que también puedes rastrear al naitiba alfa suficientes presentaciones adan por favor inserta la hipercelda kiv aquí imagínate nos faltan tres más si lo había notado porque aparece aquí en el adan por favor ah mira era para donde tenía no sé rojo no me gusta se ve como una preparatoria no. me dieron lentes venga dedoy ojos 每軟es los ades las jas las 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 Un poco básico. ¿Qué va a reducir? Supongo que hubo una que ya la subió. Este. 100% lo ha recibido por los enemigos. Escripción del escudo. Cuando está al máximo. Es una prueba de restaurar esta salud. Nada de bien. Más. Daño recibo. Que se da ataque más 10%. De carga de energía beta. Al daño adicional cuando realiza. Poder de ataque a habilidad beta. O máximo. Creo que es la que. Aquí está. O máximo. No es mucho. Abre colega. Ahora con lente. Genial. Ahora compramos un traje chido. Debería haber uno. En la ciudad. Sé que hay uno. Yo quiero de hecho estar al principio. De esta ciudad. Bienvenido al árbol de Beard. Dice. Y esa va y fue. Pensé que estaba feita la chica. Pero no. De cara está guapa. Este. Es el hipergenerador. La fuente de toda la energía de Sion. Yves. La hipercelda que trajiste. Dará luz a Sion. Yves. Coloca la hipercelda aquí. Hiperdrive. Hiperdrive. ¡Guau! ¡Guau! ¿Esto es una especie de cementerio? No. Esta gente está en un sueño profundo por la falta de energía. Y si seguimos así. Solo habrá oscuridad. Me encanta que le hayan puesto lentes. Me vale como 15 dólares los lentes cuadrados que a mí me gustan. Y metiendo me los compro, cabrón. Metiendo me los compro. Si lo quise. Gracias a la hipercelda que consiguió Yves. Están a salvo. Al menos por ahora. Me alegra haber podido ser de tanta ayuda. ¿Necesitamos más hiperceldas para despertar a los ciudadanos? ¿Qué es? Sí. Necesitamos tres hiperceldas más para reconstruir Sion por completo. Volvamos con Orkal para que escuches el resto de la historia. Lo vi por la forma en que giraba la esfera. La lógica que no necesitaba más. Forasteros. Gracias por su arduo trabajo. Gracias a ustedes, las vidas de miles de personas se han prolongado. Y mi vinculador personal se está estabilizando. ¡Excelentes noticias! Significa que ahora podemos detectar la ubicación del nativa alfa. Toda la energía del sabio sigue dedicada al mantenimiento de la cuna. ¿Quién eres? Este es Man, un comandante sentimera. También es guardaespaldas de Orkai. Mis habilidades son, digamos, limitadas. Así que aún no puedo alcanzar nuevas áreas. Sin embargo, con la energía de más hiperceldas, seguro podré rastrear al nativa alfa. Por eso debo pedirles un poco más de ayuda. Altes Levois. Un lugar fuera del Parma. Una ruina del pasado. ¿Cuento con ustedes para recuperar otra hipercelda de ahí? Eve, sé que nos va a ayudar. Sí. No tenemos alternativa. Adam, Lily, cuento con ustedes. No va a ser fácil. Hay que estar bien preparados. Ahí te preguntó, Samurai Cagón. Este güey es malo. Este güey es malo. Y el viejito también es malo. Estoy seguro que es malo. Es que es demasiado bueno para ser bueno. Ángel. Orkai nos ha dado la orden de cooperar contigo. Así que estaré observando. Ángel. No confío en ti. No te perdonaré si amenazas nuestro orden. ¿Eh? Ángel, Sion tiene muchas reglas. Por lo general son medidas temporales para impedir la caída de la ciudad. Siempre debes recordar esto. La ciudad está en grave peligro. La ciudad está en grave. La ciudad está en grave. Y, ya decía, en la ciudad. Son. 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 Ángel, los sentinelas te estamos observando Orcal te ha permitido entrar en la ciudad Pero eso no significa que puedas hacer lo que te digas Me importa tres chiles lo que tú digas, cabrón Ángel, soy Loh, un sentinela La situación actual en Sion es desesperante Pero creo que tú puedes salvarnos Ángel, me enteré de que ayudaste a resolver el problema con el hipergenerador Sigue así y haz lo que puedas Siempre y cuando beneficie a Sion Ah, o sea, nada más cuando les beneficie a ustedes, cabrón Me siento mejor ahora que estamos afuera Las cosas se ponen muy serias en la cámara de presencia No puedo creer que ese tipo aterrador no dejara de mirarme Sé que no parece, pero es más amigable de lo que uno imagina Tengo que hacer el mantenimiento del tetrápodo antes de irnos Eve, ¿te puedo pedir un favor? Pedí un tablero de control de propulsión en una tienda que se llama Hermanas Chatarra ¿Te molestaría ir a recogerlo y llevarlo al refugio? Puedes aprovechar para recorrer la ciudad Ok Yo voy a usar el taller de Adam un rato Ya quiero probar ese dron Bueno, cuando cada uno termine lo suyo, nos reunimos en el tetrápodo Algunas personas de este mundo necesitan la ayuda libre Prato y completo Eh, despierta hacia abajo para abrir la lista de mis Vale, aquí no puedo usar el buscador Tenemos que usar Para el lado ya le han puesto De hecho, está hecho a posta, ¿vale? Está hecho a posta para que exploreje la ciudad ¿Te estás buscando, Hermanas Chatarra? Sigue por este camino hasta que veas unas escaleras a la derecha Como sea, hace mucho que no ve aquí Manía de llamarme ángel ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es el ángel del que tanto hablan Disculpa, no te reconocí Ah, no Tienes por qué disculparte Sí Cuídate, Ang Sé que no Parece que hay muchos tipos diferentes de personas Parry Parry va a reventar Así se encuentra No parece muy útil Si encuentras 49 de esas cosas Creo que te dan un traje Lo investigaré después Las relatas ocultas Exploran distintos lugares del mundo Debes encontrarlas, ¿o? 49 Ya vi el traje que te dan Es una porque Otro cochino baúl Es una porque No parece que... No parece que tengo que hacerlo Tenga que lo que me llevas Tenga que ir Lo que te pones Lo que te pones Escribiendo ¡Suscríbete! 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 Estos locos estamos ahí caminando. Ángel, ahora que estás aquí veo que eres completamente diferente. Ángel, ahora que estás aquí veo que eres completamente diferente a lo que me imaginé. Tú ya es que era una bestia sangrienta con cuatro brazos. ¡Qué padre! Es increíble que estén recuperando el libro. Eres el ángel. Hay ángel, por favor sal... ¿Un ángel? ¿En Sion? La profecía pronto se hará. ¿De qué hablan, perro? ¿De qué hablan, perro? ¿Qué? Ah, ahí está el brocito. ¿Qué hablas, hermano? Es el que da el traje de mi... Pues no, habla. Le comieron la lengua a los ratones. Eh, una data. ¿Qué hablas, hermano? ¿Qué hablas, hermano? Es el ángel. No me molestes. Ocúpate de... Eh, ve a tomar por culo, hermano. ¿Qué hablas, hermano? Eh, una chica robó. Ah, la mierda. Que guapa. La madre, acabo de ver un bicho raro. ¡Alto! Esta es un área restringida. No te he visto antes en Sion. Identifícate. Espera. Soy miembro del Escuadrón Aéreo de la Colonia. Ah, eres un ángel. ¿Qué te trae por aquí? ¿Acaso quieres un tour? Sentía curiosidad por la canción que sonaba. Sé que el profeta te dio permiso para entrar a la ciudad, pero eso no te da derecho a meterte donde te dé la gana. Pero los que han vivido en la comodidad de la colonia jamás lo entenderían. No tenía intención de molestar. Lamento haberte causado problemas. Enya, ¿estás bien? Hubo un tiempo en el que este bar se llenaba de gente. Ahora está tan vacío. Vacío y oscuro. Y Enya está igual. Me pregunto cuánto tiempo más podría cantar con el cuerpo en ese estado. No sé por qué te hablo de esto. No tiene sentido. Espero no lo tomes a mal, pero... Si me permites, tal vez podamos ayudarla. Verás, el escuadrón aéreo nos brinda ingeniería de apoyo. ¿Qué? ¿En serio? Pero no. No tengo forma de devolverte el favor. Ya no quiero el favor, solo pídeme la ayuda. No, no necesito nada. No necesito ningún incentivo para salvar a una persona. Está bien. En ese caso, ¿podrías ayudarme? ¡Ey! ¿Qué? Sí. Supongo que nada. No me hagas caso. Su, tengo una pregunta sobre el estado. ¿Qué? Los ingenieros de Sion no deberían poder hacer algo para... No pueden. Me dijeron que les falta todo lo que necesitan. Tecnología, financiamiento, recursos básicos. Intentar hacer algo. Ok. Se lo comunicaré a nuestra ingeniera inmediatamente. Es el ángel. No me molestes. Ocupa. No jodan, cabrón. No me molestes. No me molestes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ángel, no tienes permitido usar el pasaje del exilio sin permiso. Aunque seas tú, no puedo darte un trato especial. Ángel, no tienes permitido usar el pasaje del exilio sin permiso. Aunque seas tú, no puedo darte un trato especial. Acá está. Es increíble que estén recuperando el hipergenerador. Ángel, ahora que estás aquí, veo que eres... Ángel, no estás,... Amor es libre. Ángel... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Un ángel de verdad! ¡Pero eso no me incumbe! ¡Suscríbete! ¡Ajábado! Fue un poquito que no es una curva de trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Huscríbete! ¡Ajábado! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Tendemos! ¡Suscríbete al canal! 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 No se que sea mecanismo de penetración. Un sueño serango. Bueno, dice que puedo tener, ¿no? No lo llevo. Podría la chatarra. Bueno, calle. Tienes verte. Gracias, Arte. Tengo que me hayas vendido. No lo llevo. 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 Nada más para ver el culo. Ese culazo, loco. Nada más para ver el culo. 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 Creo que no tengo más remedio que investigar. ¿Por qué se negaría a ir a la cuna? La terminal está cerca del elevador que va a la cámara de presencia. ¿Existe un gato en la Tierra? ¿En la cuna? Está pasando la cámara de presencia, ¿no? Bueno, echemos un vistazo a la cuna. Ah, Ángel. Qué gusto, ¿qué gusto? Tú no pareces muy agradable. Veo que no te guardas nada. Ya lo he oído. La gente me compara con una serpiente. Soy Roxanne. Digamos que soy vendedora de información. ¿De información? Sí. Cosas útiles. Chismes, chantajes, miedos, debilidades. De todo un poco. Me gusta, Ángel. En verdad eres mi clienta favorita. Me acabas de conocer y soy mi clienta favorita. Me gusta. ¡Ah, mijito! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay lugar más seguro en la tierra. Nunca había permitido una invasión. No hay lugar más seguro en la tierra. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me compré todo lo que tenía que comprar Muchísimas gracias Chapa, chapa Chapa, chapa Me gustan, me gustan Creo que se ve un guapo Interesante Si le podemos poner los trajes, igual tenemos que ir a la nave y haríamos el capítulo Aléjate de aquellos que hablan mal de los... Esa clase de hombres no son confiables Ángel, Sion está en deuda Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! 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 Oh, eso me gusta más El dron está... distinto Sí, este ya no es el dron que conocías Es un dron 2.0 mejorado que puede lanzar proyectiles de larga distancia No, esto es más que una mejora ¡Es una evolución! Alerta de loca Ahora, intenta dar en el blanco ¡Genial! ¡Justo en el blanco! Ahora, concéntrate ¡Perfecto! Es asombroso, Lily Tecnología de la colonia a su servicio ¿Qué opinan? Mocosa ¿En serio tocaste mi dron? Va a ser muy útil para la misión ¡Gracias, Lily! ¡Genial! Avísame si te quedas sin omisiones ¿A qué distancia? ¡Qué un amigo pierde el equilibrio! Usa la debilidad de repulsión para exponer su debilidad Ataques a distancia y más daño cuando atacas la debilidad Obviamente no tenemos nada Obviamente Cristobal Gamer Bienvenido al árbol de Bird Cristobal Gamer Dice Hola Hola Cristobal ¿Era para mejorar el drone? Bueno que no compré las cosas aquí Cristobal Gamer Dice Man Me salió la mierda de Kiki Verga Bueno ya aseguraste a Clorinde No te preocupes Puedes tirar tranquilamente Por Clorinde cabrón Sin problema Cristobal Gamer Dice No quiero esa mierda Nadie la quiere mal Imagínate que la tengo seis veces Toma Tú solo la tienes una No mames Me voy a llorar ¿Cómo estuvo el paseo por la ciudad? Un poco triste Vi muchos lugares vacíos Cristobal Gamer Dice La tengo C2 Bueno El sistema de conducción del tetrápodo Aún tiene problemas Lamentablemente todavía no podemos salir ¿Y cuándo vamos a poder? Por desgracia Repararlo me va a llevar más de un día Entonces iré a pie Puedes usar el dron para guiarme ¿Qué? El páramo es mucho más grande de lo que crees No puedo quedarme aquí sentada De hecho Quiero ver el páramo con mis propios ojos No hay nadie como tú, Eve Está bien Te guiaré con el dron ¡Eve! Ten mucho cuidado Sí Gracias El páramo está hacia allá ¡Eve! ¡Eve! Hay algo que no te dije Ah, vale Aquí está la función Venga Ya tenemos el queque Se viene la ricura, chicos Se viene la ricura ¿Dónde va a andar a hacer? Tampoco es que los materiales me sobren Pero Por ahora yo no me voy a quedar con eso Alguien negro Tina Mira, necesito A huevo, mira Polímetro extremo No, para mejorar Ni de coña voy a mejorar los trajes Más trajes Para que no tenga esto al máximo Herramientas que no se puede mejorar Herramientas que hay Ah, vale Pláster de carga Mantén pulsado Después de hacer el pláster En todo el paro Para cargar energía Y siéntalo para disparar el blaster Que no Buenas peles Para los datos Tiene que ir a la elaboración No, no, no También te hackeo Vale A lo mejor el escáner del dron Reduce un 30% el tiempo de reducción Y se fija un detector de latas Hace ruido cuando detecta latas Uy, este es buenazo Todas las latas El daño Es Es pena Quedo con esto Ahora sí Ahora sí te vienen los ricos Venga Tú solo busca los materiales Venía Lili Necesito preguntarte algo Encontré a alguien con heridas muy graves Ya no le es posible hablar Y no creo que pueda moverse La tecnología de aquí no servirá ¿Crees que puedes ayudar de alguna forma? Bueno, sí Pero, ¿realmente crees que es un buen momento? La gente aquí Tiene una opinión muy negativa de la colonia Muchos creen que los abandonaron Quiero que vean que nuestra misión No es para guardar las apariencias Nuestra misión Es salvar a la humanidad Sí Típico de Eve Puedo intentarlo Pero no garantizo que se recupere por completo Además, tengo que preparar muchas cosas Entiendo Dime qué necesitas Te enviaré la lista Y, por favor No pierdas mucho tiempo en esto Después de todo Tenemos una misión que completar Sí, sí Gracias No pierdas mucho tiempo en esto ¡Sí o no! Rengo, ahí Rengo, ahí No pierdas mucho tempo en el paquete Gracias. Uy, uy, uy. Mira, ahora sí. Cuidado, cuidado que nos manejan de YouTube. Pues nada, chicos. Vamos a dejar el capítulo aquí. Voy a ver cómo... O lo de la coleta. Me gusta que te alarga. Se lo puede quitar. Vamos a dejarlo por aquí porque ya se nos han casi dos horas y venga, vemos el siguiente capítulo.